En el corregimiento del centro, habitantes de diferentes veredas llevan aproximadamente tres días realizando manifestaciones en contra de la empresa encargada del servicio de gas, tras el anuncio del aumento en las próximas facturas. Aseguran que ya han llegado consumos con un valor elevado. Este martes tuvieron las primeras reuniones en la biblioteca Centenario, pero no llegaron a acuerdos. Nos encontramos acá en la biblioteca Centenario. Estamos esperando que salgan algunas personas de una reunión que se está haciendo. Está el presidente de las ojuntas y miramos qué solución hay. Hasta el momento no hay ninguna solución. En horas de la mañana de este jueves, manifestantes llegaron hasta la entrada principal de las oficinas generales del corregimiento con pancartas en busca de ser escuchados por parte de la Alcaldía Distrital, Ecopetrol y Proviservicios para que se reduzca el valor de este servicio. Afirman que al ser un campo productor, no entienden el porqué de estos precios elevados. Está empeorando la calidad de vida de los ciudadanos porque cómo es posible que una persona que habite dentro de un campo petrolero que genere tanto gas, que se tiene que ese gas hasta quemar en las diferentes teas, vuelvo y lo reitero, tengan que pagar por el servicio del gas domiciliario costos de 50, 60, 80, 100 mil, 150 mil pesos. Estas comunidades exigen a las entidades encargadas de servicios públicos de calidad, por eso ASO Juntas ha pasado un pliego de peticiones que llevaría a la solución de esta problemática. Subsidio fijo por parte de Ecopetrol para cubrir los costos del consumo, solucionar los sobrecostos por la instalación del servicio y cambiar de operador son tres de los diez puntos que piden las comunidades. Vamos a elevar mediante derecho de petición al Ministerio de Minas, ante la CREP, al Congreso de la República, con firmas que las comunidades y los usuarios puedan plasmar para buscar mejorar todas estas condiciones y que realmente no afecte el bolsillo de ningún ciudadano del corregimiento del centro. Las facturas por el consumo del servicio del gas estarían pasando de 30 mil pesos a 70 mil pesos y la instalación para conectarse con el gasoducto estaría por un valor de 1 millón 700 mil pesos. Por eso, las comunidades de este sector rural de la ciudad piden mejoras ante esta problemática mediante protestas pacíficas.